Para esta semana quiero recomendarles a todos mis amigos el libro No somos fachas, somos españoles de la brillante periodista española Emilia Landaluce Este libro es muy ameno, está muy bien escrito, es muy entretenido es un lindo libro para disfrutar y para regalar y nos narra en forma sintética la verdadera historia política de España nos narra sus logros, nos narra su grandeza y sus éxitos contemporáneos Yo creo que este libro es un llamado a unir fuerzas a los españoles en pos de un bien común y en pos de qué también, del éxito común aclara todas las falsedades históricas que han impregnado a la opinión pública española a los medios de comunicación actuales sobre todo los errores de los nacionalismos que abundan en España y explica la unidad histórica de España Este libro es un llamado a recuperar la autoestima por parte de los españoles a recuperar su patriotismo, su sentido de bien ¿Y cómo nace el libro? Nace un grito en Barcelona en 2017 donde los catalanes patriotas que se sentían absolutamente españoles gritaban, no somos fachas, somos españoles Muy bien, este es un libro que invita a abordar la verdadera identidad española a borrarse los complejos que no tienen por qué tener los españoles y hablar sin miedo El pueblo español siempre ha sido un pueblo valiente La actitud del pueblo en Cataluña por la defensa de la unidad de España lo ha demostrado Pero a lo largo de su historia, desde Covadonga hasta la actualidad cuando los soldados españoles son mandados a misiones internacionales siempre han sido respetados por su coraje y su profesionalidad Esto se ha reflejado en sus hijos americanos Si no, basta con ver la valentía y el coraje de las fuerzas armadas argentinas en la guerra por las Malvinas en 1982 Yo creo que los españoles se merecen este libro Se merece leerlo, disfrutarlo porque es un libro que ayuda a meditar ayuda a pensar realmente qué es lo que les pasa a los españoles Queridos amigos, aprendan a valorar su historia, su pasado ¿Por qué? Porque nos lo deben a nosotros, a los americanos que somos hijos de ustedes Si ustedes se desvalorizan, nos hacen desvalorizar a nosotros nuestro pasado y eso, nosotros no nos merecemos eso y ustedes no deben hacer eso Españoles, ustedes tienen que valorizar su historia y ayudarnos a los americanos también a valorizar la nuestra y esa historia común que hizo una grandeza y un imperio de tres siglos y que se ve hoy reflejado en un estado español que es eficiente con un sistema de salud de excelencia donde el español es protegido desde la niñez hasta la vejez y donde todavía hoy España es líder en muchas áreas científicas y tecnológicas No somos fachas, somos españoles de Emilia Landaluce un libro para disfrutar y para regalar